Con la salida de la temporada número 18 tenemos una nueva leyenda, esta leyenda es Revenant, o mejor dicho Revenant Reborn o Reborn Revenant, Revenant Renacido, para todas las personas que no hablamos inglés o tenemos una mala pronunciación. Esta nueva leyenda o leyenda que ya teníamos para muchas personas está completamente remasterizada, nuevas habilidades pasivas, nuevas habilidades definitivas, nuevas habilidades tácticas que hacen que el juego tome un rumbo bastante diferente. Con esta nueva remasterización de esta leyenda y como creo que van a estar reworkeando muchas leyendas en vez de estar trayendo más leyendas, vamos a regresar a esa serie icónica del canal que teníamos cuando hacíamos mucho contenido de Apex Legends que era el estás usando mal, así que hoy vamos a ver el estás usando de forma incorrecta a Revenant Reborn, así que comenzamos. Revenant Reborn es una de las leyendas más completas que existe actualmente en el juego. Es una leyenda que te tanquea y te aguanta bastante daño, tiene muy buenas habilidades de movimiento y aparte es una leyenda que puede jugar de forma muy sigilosa. Vino a cambiar completamente el panorama y de hecho esta leyenda de estos días que he estado rankeando, preparando la guía de cómo llegar a Predator porque estamos por llegar a Predator en esta nueva temporada que creo que les voy a empezar a hacer streams aquí por el canal de YouTube próximamente para que ustedes vean las partidas en Predator y en cómo vamos optimizando las leyendas para que puedan aprender un poquito más. Porque yo me he dado cuenta que desde que dejé de subir las guías, muchas personas han dejado de subir guías a excepción de BTF, pero de ahí en fuera casi nadie puede darle las guías como en rangos muy muy altos porque casi nadie llega a esos rangos altos. Pero bueno, Revenant Reborn es la leyenda que vino a remasterizar el nuevo juego de Apex Legends, ya que como les explicaba, en Apex Legends existen dos tipos de leyendas, las leyendas de movilidad que resisten menos daño y las leyendas de tanqueo o de defensa que resisten mucho más daño, como son Caustic, Gibraltar, Newcastle y en este caso Revenant con su ultimate. O las leyendas les explicaba que tienen mucho movimiento, como Great, Octane y ese tipo de leyendas que reciben mucho más daño por bala. En este caso, Revenant con estas nuevas habilidades que tiene, hace un cambio completamente y te voy a explicar rápidamente en qué consiste cada habilidad que tiene y de qué forma la puedes utilizar y algunos trucitos que seguramente no conocías. Para eso vamos a iniciar rápidamente con las habilidades pasivas de Revenant. La habilidad pasiva de Revenant sigue siendo la misma por así decirlo, solamente fue mejorada un poco. Esta habilidad sigues pudiendo caminar agachado mucho más rápido y puedes escalar mucho más rápido de lo normal de forma vertical y de forma horizontal. Útiles porque tienen ciertos cambios. No sé si esto funcionaba con el Revenant anterior, pero estas habilidades están bastante bien porque son sigilosas. Si tú te mueves todo el tiempo agachado y vas a escalar una estructura, no te vas a escuchar para nada y vas a poder sorprender a tus compañeros o también a tus enemigos. Los pasos de Revenant no se logran escuchar para nada ni para aliados como para compañeros. Así que utilízalo muy bien porque Revenant es una de las leyendas que tienes que aprender a utilizar. Se puede jugar muy de frente, muy al ataque con esta habilidad definitiva que tiene, pero también la puedes jugar un poco más inteligente jugando de forma sneaky o de forma agachado o escondido para sorprender a compañeros o también a enemigos. Y esto te va a beneficiar bastante en partidas rangs, partidas clasificatorias cuando buscas conseguir lo que es tu primer knock o el primer derribo. Así que optimízala de mejor manera. Ahora, otra cosa y otra habilidad que tiene esta habilidad pasiva es principalmente al momento de estar en los enfrentamientos, tú puedes agacharte durante más tiempos. O sea, tu caja de daño se reduce considerablemente cuando Revenant está agachado y te puedes mover mucho más rápido. Así que trackear a los enemigos o disparar cuando estás completamente agachado y no pararte es lo que hace a Revenant bastante diferente. De hecho, es la única leyenda que tiene un strafe completamente diferente con esta habilidad. Porque al estar agachado y moverte de lado a lado hace que el personaje se mueva mucho más rápido y la gente normalmente en Apex Legends espera que tú te pares en algún momento. Porque el strafe siempre es agacharte y pararte y moverte de lados. Pero con esta leyenda al quedarte agachado sorprendes a los enemigos y puedes de esa misma forma eliminarlos y recibir muchas menos balas. Obviamente son tips muy situacionales, pero creo que les puede beneficiar saber esto de alguna u otra forma. Otra habilidad que tiene su misma habilidad pasiva es poder hacer un doble wall jump en las estructuras. Esto es un poquito complicado, solamente se puede hacer en PC teniendo tapstreet. No lo puedes hacer en consola y no se puede hacer en control, al menos que juegues una sensibilidad muy rápida o estés en Kings Canyon. Ahorita como se está jugando mucho Kings Canyon, puedes utilizarlo para hacer ciertos rebotes en el pasillo del búnker. Como lo estás viendo en pantalla. Pero si no juegas en PC y no juegas con control o no juegas con tapstreet, porque puedes jugar en PC sin tapstreet, pero juegas con tapstreet. Lo único que tienes que hacer para hacer este doble wall jump que te puede servir mucho para despistar a los enemigos es hacer un wall jump normal. Si no sabes cómo hacer un wall jump o no sabes de ciertas técnicas de movimiento, te invito a ver un video que te está apareciendo en pantalla o que buscas aquí en el canal las guías de movilidad. Donde explicamos absolutamente todo para que puedas entender todos los conceptos que te estoy explicando en este mismo video. Ok, al momento de hacer el wall jump, vas a hacer un pequeño tapstreet para pegarte a la pared otra vez para hacer un cambio de dirección. Y en ese momento haces otro wall jump. Vuelves al momento que tocas la estructura, vuelves a saltar y vas a ver cómo tocas la estructura dos veces y luego te haces para atrás. Te puede servir mucho para esquivar balas, te puede servir mucho para girar en las esquinas muy, muy rápido también. O simplemente puedes hacer esto, no combinar el segundo wall jump, haces este mismo wall jump y al momento de hacer el segundo, escalas para poder a lo mejor ganar una ventaja o lo que tú quieras. Entonces te puede servir muchísimo también para eso, así que optimízalo de buena manera. Ahora vamos a pasar a su habilidad táctica y creo yo que es la que más utilidad tiene en el juego. Tiene muchísimas cosas que se pueden hacer y creo que muchas cosas más que están por investigarse. Si muchas personas que están jugando en consola no sabían hacer super glides, super teledirigidos con tapstreet, Revenant viene a darles la solución, así que ahorita pasamos a eso. Primero que nada, la habilidad táctica, como todas las personas saben, es un super salto, es un salto que va a depender de cuánto tengas apretado el botón con el que activas tu habilidad. En PC es la Q, en consola puede ser cualquier botón que tú tengas asignado a esa misma habilidad táctica. ¿Qué es lo bueno de esta habilidad? Es que tiene muchas variantes. Primero que nada, esta habilidad táctica te puede servir para evitar tiempo de escalada, o sea, hacer tu habilidad para subir un zip, para subir alguna pared, para tomar el high ground mucho más rápido, puede ser muy útil para eso y creo que todo mundo puede deducir que para eso puede servir muchísimo esta habilidad. ¿Ok? Porque pues normalmente cuando una leyenda puede tomar altura muy muy rápido, pues lo primero que hacemos es utilizar ciertos trucos para tomar esa misma altura. Pues esta Q te sirve muchísimo para poder tomar la altura. Ahora, vienen a hacer unos cambios de dirección brutales. Estos cambios de dirección te pueden servir para todo, para escapar, para rushar a un enemigo, para sorprender a un enemigo o hasta simplemente para embellecer un clip. La verdad es que estos cambios de dirección es lo único que tienes que hacer es, al momento de utilizar tu habilidad táctica, tienes que voltear a ver hacia el suelo, cargarla al máximo, y al momento que sales disparado, hacer cambios de dirección con el tapstrap. Te repito, si no sabes cómo hacer un tapstrap, te invito a ver la guía de movilidad para que puedas entender. Pero la verdad es que se ve bastante brutal el poderte mover de forma tan agresiva. Así que te lo dejo de tarea para que puedas, una vez que domines esta habilidad, recuerda que puedes utilizarlo para muchas cosas. Puedes rushar a un enemigo o también puedes escapar y evitar que el enemigo te dé muchas balas. Simplemente tienes que aprender en qué momento utilizarlo y en qué momento no. Obviamente también utilizar a Revenant va a depender mucho del game sense y la capacidad y el conocimiento de juego que tengas con esta leyenda. Porque como el salto no nos tiene un indicador de a dónde vamos a caer en el momento que lo utilizamos, tienes que estar jugando con la leyenda constantemente para que puedas entender mucho el comportamiento de la misma y así de alguna u otra forma puedas acostumbrarte hacia cuánta dirección puedes abarcar viendo hacia qué momento o qué parte de tu pantalla. Ok, también esta misma habilidad táctica viéndose al suelo, ya se los había explicado, es para avanzar mucho más rápido y a mucha más velocidad. Pero no solamente eso, también te puede servir para entrar a casas, ya que si vueltas a ver hacia arriba, vas a chocar con las estructuras que están, obviamente, en el marco de la puerta. Pero si vueltas a ver hacia el suelo, entras simplemente rasgando el suelo y puedes de alguna u otra forma poder entrar a las casas y así sorprender a todos los enemigos. Unas cosas que casi nadie sabe y que estuve viendo en algunos clips de TikTok y de Twitter, es que puedes saltar objetos con esta habilidad. Esto está súper brutal y lo hice en el campo de tiro. No sé si se puede hacer en el campo o en el juego porque no lo he intentado. No soy muy fan de utilizar a Revenant, no soy tan fan de acostumbrarme al tipo de movilidad que esta leyenda tiene. Sin embargo, los clips que están viendo los tuve que grabar yo usando la leyenda, que no es tan difícil de usarla. Simplemente si le dedicas un poquito de tiempo, te vas a dar cuenta de muchas cosas y que tiene cosas muy, muy buenas. Para poder hacer, lo único que tienes que hacer es ponerte enfrente de la casa, simplemente activar tu habilidad Q, tu habilidad táctica, dejarla cargada al máximo y soltarla. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Ventajas? Puedes sorprender a muchos enemigos en dado caso que sepas la posición de otros enemigos. Otra desventaja es que como no controlas la distancia a donde llegas, podrías llegar a un lugar a donde estén los tres enemigos juntos y puedas morir muy, muy rápido. De cualquier forma, te lo dejo. Por aquí, si en algún momento lo tienes que utilizar, pues utilízalo. Y a lo mejor te salen muy buenos clips. Y si alguien logra sacar algunos clips muy buenos con estos, mándenmelo por Instagram porque podemos estarlo subiendo al Discord que tenemos del canal, que también está aquí en la descripción por si se quieren unir. Así que ahora vamos a pasar a otra cosa que les estaba comentando al inicio de hablar de la habilidad táctica de Revenant. Es que normalmente yo enseñaba a hacer estos Superglides con cambios de dirección en todas mis días de movimiento, pero lamentablemente solamente se pueden hacer en PC haciendo la habilidad de Tapstruck. Pero eso se acabó. Literalmente, si tú cargas la habilidad de Revenant y mucho antes de que la habilidad se cargue al 100%, haces un Superglide hacia un lado. Repito, si no sabes hacer un Superglide, lo único que tienes que hacer es ir a mi guía de movimiento donde te explico cómo hacer el Superglide en control mucho más fácil en consola como para PC. Control o mouse. Así que ahí lo puedes aprender. Pero bueno, regresamos a esto. Cuando haces un Superglide de lado, al momento que está a punto de cargarse de habilidad táctica, tú vas a hacer el Superglide hacia un lado, vas a girar tu pantalla hacia otro y vas a soltar tu Q o tu habilidad táctica. Y en ese momento vas a hacer un cambio de dirección súper abrupto que va a sorprender a todos tus enemigos. Es casi muy imposible de trackear y en ese momento los enemigos pueden gastar balas en ti cuando te estás moviendo y tú de alguna u otra forma evitas el daño de los enemigos. Otra cosa por la cual nos sirve bastante esta Q es principalmente haciendo movimientos muy, muy extravagantes. Como les he explicado con anterioridad, puedes combinar el Superglide y hacer cambios de dirección bastante abruptos. Tal vez sea Superglide con doble tap strafe, sin dado caso lo saben hacer o simplemente un Superglide sencillo y luego soltar la Q de Revenant. Un tip súper importante es que la Q no tiene que estar al 100% cargada porque en el momento que está 100% cargada, pierdes momentum y no puedes hacer el Superglide porque no puedes timear los dos botones. Así que de alguna u otra forma, eso también puede servir bastante para jugadores de consola, para hacer cambios de dirección bastante abruptos en dado caso que quieran embellecer algún clip, verse muy perrones o simplemente sacar una kill bastante bonita o para sorprender mucho a los enemigos. Toma un poco de práctica y te repito, si no conoces y no sabes hacer los Superglides, hay guía de movilidad en este canal. Ahora hay una combinación completa de la habilidad Q y la habilidad pasiva. Cuando tú escalas, normalmente tienes un límite para poder llegar. Sabemos que creo que la escalada vertical aumentó en Revenant, pero si en ese momento activas tu Q, la animación de escalada se reinicia. Es decir, puedes volver a escalar desde donde comenzaste y escalar mucho más alto, escalar el doble. Esto está rotísimo para llegar a estructuras muy muy altas. A los min Revenant les puede servir para alguna que otra cosa, así que les recomiendo, lo utilicen de forma muy muy pero muy sensata. Ok, vamos a pasar ahora a la habilidad definitiva. La habilidad definitiva yo creo que es una de las habilidades más duras que existen en este juego, ya que al inicio les comenté que en Apex Legends hay una división bastante constante entre las leyendas de movimiento y leyendas de tanqueo. Revenant con la habilidad Q y las habilidades pasivas y aparte de la habilidad definitiva es una combinación de estas mismas. Sí, es una leyenda que se ayuda a sí misma en todos los aspectos y utilizarla si eres un jugador individual te va a servir muchísimo, porque la habilidad definitiva de Revenant es tener un 75 extra de escudo. Esta habilidad está bastante rota y no solamente para lo que tú piensas. Te voy a explicar unos conceptos muy básicos que creo que todo el mundo puede entender si ya llevo mucho tiempo en el juego, pero si tú no llevas mucho tiempo te los explico rápidamente. Esta habilidad definitiva te puede servir principalmente para pushar enemigos teniendo un extra de vida, ya que te da un 75 de vida extra. Se recarga cada 15 segundos si no tienes y no recibes daño de los enemigos y se va a reiniciar en tanto caso de que tengas un noqueo o tu equipo noquea a alguien que tú le hayas disparado. Con tener la asistencia o un knock se te reinicia tu habilidad definitiva, o sea los 75 de escudo. Es como curarte en menos de un segundo, ¿ok? Ahora, la otra cosa muy importante es que no solo se te reinicia la habilidad de cura, sino que también se te reinicia lo que es la Q, que es el super salto. Cada que noqueas a alguien, esta Q se reinicia y entonces puede servirte mucho para salir de posiciones. Matar a un enemigo, moverte hacia otro lado, matar a otro enemigo y pushar al último enemigo para poder eliminarlo. Ya esto va a depender bastante de tu imaginación. Otro objetivo que tiene esta habilidad definitiva es que también cuando te hacen mucho daño, tienes que cruzar hacia algún lugar o estás bastante libre y no tienes tiempo para meterte una batería o un fénix. Activar esta habilidad te va a dar 75 extra de vida. No solamente puedes utilizarla al momento de que estás peleando. Si ves que tienes la ventaja que estás peleando contra puro escudo blanco, pues no la utilizas y la preparas para un third party. Porque sabes que próximamente en estos mapas que se están jugando en Apex Legends, que ahorita son Olympus, King's Canyon y al mismo tiempo son puros mapitas que son muy, muy pequeños. Entonces en estos mapas hay mucho third party. Entonces no curarte el momento que estás peleando porque sabes que tienes la ventaja de escudo y luego activarte en dado caso de que venga un third party. Eso te da mucha ventaja para poder seguir peleando. ¿Ok? Esto es como muy sencillo y muy fácil de analizar. Pero dos cosas importantes que tiene esta habilidad definitiva. La primera, y creo que nadie lo sabe, y es un bug y seguramente si lo ves saliendo la temporada todavía funciona. Pero si lo ves después, unos meses más adelante seguramente lo nerfean. Y es que con el escudo que sale o las sombras que salen alrededor de Revenant puedes hacer dos cosas importantes. La primera es utilizar el gancho de Pathfinder. Revenant puede activar su super salto con la Q y el gancho de Pathfinder puede estar atrás de Revenant. En dado caso en las ranks puede servir muchísimo cuando quieres que tu único hombre vivo siga vivo, se mantenga con vida para sumar más puntitos. Entonces le pegas el gancho, sales volando hasta Narnia y esto te salva de que el equipo te esté rushando. En dado caso de que tengas la desventaja o que tenga un knock tu equipo. Digo, es muy situacional pero te puede servir bastante y es bueno que lo sepas. Y la otra cosa es utilizar las granadas de las Arkstar, las electroestrellas. Si tú le conectas una electroestrella y Revenant brinca hacia los enemigos, le va a hacer daño con la electroestrella. Y él tiene la posibilidad de matarlos porque va a estar muy, muy cerca. Y creo que esos son todos los tips principalmente de Revenardo en esta nueva temporada. Temporada número 18, creo que es de Resurrección, no sé cómo se llama. Pero espero que todos estos tips hayan servido muchísimo para poder mejorar tus habilidades con Revenant. Próximamente, guía de cómo llegar a Predator. Y estaríamos haciendo streams aquí por YouTube a partir de las 8 y media, 8 de la noche, hora central de México. Así que si no me sigues, activa la campanita porque estaremos a full. Les mando un beso, como te he dicho, cuando estén viendo este video, seguramente estaré en stream en la noche. Nos vemos, los amo a todos, espero que les haya gustado muchísimo. Vayan a seguirme a Twitter porque por ahí podemos platicar muchísimo. Y voy a estar subiendo igual bastantes tips de todas las leyendas porque tengo unos tips muy buenos que casi nadie ha subido. Y yo creo que pueden servirle a ustedes para mejorar sus habilidades con cada leyenda. Ahí lo guachamos gente bonita. Bye.